Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo en que la Iglesia celebra el Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo. Se sigue recordando la expresión latina, Corpus Christi, el Cuerpo de Cristo. El Evangelio está tomado de San Juan, de San Lucas, perdón, en el capítulo noveno. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que este tiempo de reflexión alimente nuestra oración y nos ayude también para saber compartir la palabra que recibimos. Unámonos a los sentimientos y a las palabras mismas de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos al texto. Empezamos como de costumbre por el texto en español. Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar y acercándose los doce le dijeron, despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Pero ellos respondieron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como cinco mil hombres. Él dijo a sus discípulos, haced que se acomoden por grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que habían sobrado, doce canastos. Ese es el texto capítulo 9 de San Lucas, desde el versículo 11, la segunda parte del versículo 11 hasta el versículo 17. Acerquémonos ahora al texto griego, siempre pidiendo ese don del Espíritu Santo y queriendo entender mejor. El alei, el verbo laleo, que es hablar. Jesús hablaba, autois, a ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Pues si miramos los versículos anteriores, nos damos cuenta que se trata básicamente de una gran multitud. Y esa multitud recibe de Cristo dos cosas. Recibe la predicación y recibe la sanación. Es interesante en este versículo la unión entre ambas cosas. Porque ya nos trae una enseñanza. El que recibe sanación se abre a la predicación. El que tiene una experiencia, podemos decirla directa, de la bondad de Dios, se abre, abre su corazón con mayor facilidad a la enseñanza, a los mandamientos, a las verdades de nuestra fe. Este es el centro de la predicación de Cristo. Y obsérvese el estrecho, el estrecho vínculo que hay entre la predicación y la acción. Porque Cristo está predicando que Dios reina. Y al vencer las enfermedades, y al vencer las dolencias, y al vencer el ataque del demonio, está mostrando lo mismo que está predicando. Es decir, que Dios reina. Es lo que está mostrando. Pero además, ¿Quiénes son estos? Bueno, jreia quiere decir una necesidad. También en otro contexto puede significar un negocio, un asunto, algo que hay que hacer. Jreia es necesidad. Ejontas es un participio del verbo ejo, que quiere decir tener. Entonces, tus jreian ejontas es los que tenían necesidad. ¿Tenían necesidad de qué? Terapeyas. Terapeya es curación. Por supuesto, de ahí viene la palabra terapia, terapeuta, y todas las de esa familia. Caitus jreian ejontas terapeyas, los que estaban en necesidad de curación, yato, del verbo yaomai, que significa precisamente eso. Quiere decir curar. Esta es la acción de Cristo. Curar lo que ha dañado el mal en nosotros, y predicar, es decir, sembrar el bien. Arrancar el mal y sembrar el bien. Esta es la obra de Cristo. Mientras Cristo está en esa labor, los discípulos se acercan a él con una inquietud. Y es interesante el discernimiento, el diálogo que sigue, es muy interesante. Gede gemera, érxato plinein. Gemera es el día, érxato había empezado. Entonces, el día había empezado clinein. Clino significa inclinar, o también inclinarse, inclinarse. Por ejemplo, cuando Cristo muere, en el Evangelio de Juan dice, caiclinas ten kefalén, y inclinando, o habiendo inclinado la cabeza. Entonces, el día iba terminándose. Entonces, ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice aquí, proselzontes de joidodeca eipanautó. Proselzontes es como dar ese paso hacia adelante. Viene de proserjomay. Erjomay es ir, proserjomay es como adelantarse. Aquí lo traducen por acercándose. proselzontes de joidodeca, dodeca son los doce, eipanautó. Acercándose los doce, le dicen, si estamos familiarizados con los evangelios, nos damos cuenta que no son muchas las ocasiones en que los apóstoles intervienen, toman la iniciativa para hablarle a Cristo. No son muchas. Tratemos de recordar algunas. En otra oportunidad le preguntan a Cristo, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Ahí tienen la preocupación por la celebración, la celebración ritual de la Pascua. cuando una mujer en la región de Tiro le insistía y le insistía a Cristo que sanara a su hija, entonces ellos ya como un poco, podríamos decir, un poco cansados, un poco fastidiados, le dicen, mira, atiéndela, atiéndela porque viene ahí gritando. Parece que en ese caso ellos más bien se están quitando un problema más que interesarse por la persona que está sufriendo y la verdad es que en este pasaje de Lucas 9 y ya vemos para dónde va es la multiplicación de los panes, se da una situación semejante. Aparentemente en un primer momento parece que los apóstoles se preocupan, están preocupados por la multitud. Efectivamente mira lo que dicen los doce y específicamente se dice que fueron los doce, dodeca. Apoluson, Apoluson ton ochlum, Apolio significa dejar ir, es como soltar, de hecho Lio es desatar y Apolio es como soltar. Entonces, Apoluson ton ochlum, ya deja la multitud, ya suéltala, déjalos ir. Aquí traducen, despide a la gente. Hina, ¿para qué? Aparentemente hay una actitud, llamémosla humanitaria y quizás eso era lo que se podía pedir de ellos en esas circunstancias. Le dicen, Hina, por eutentes, de por e uomai, por e uomai es caminar o es ir para que yendo, ¿cierto? Dice aquí para que vayan, para que yendo, literalmente es un participio, Hina, por eutentes, eistas, kiklo, comas, kiklo es un adverbio que significa lo que está alrededor. Esta es la raíz epimológica lejana de círculo, de circle en inglés, el círculo, kiklo. Entonces, que vayan estas kiklo comas, comas son las aldeas. Que vayan a las aldeas estas comas, que vayan a las aldeas o hacia las aldeas kiklo, las que están alrededor. Kai agrus, dice aquí, aquí tradujeron por los pueblos y las aldeas. La verdad es que agrus significa los campos, pues con la idea de que son los campos, básicamente los campos cultivados, donde tal vez la gente podría encontrar algún hospedaje. Eistas kiklo comas, kaya grus, katalizosin, katalizosin. Es interesante este verbo en su origen, katalio, katalio. De nuevo aparece, antes había aparecido apolio, que es como soltar, despedir, dejar ir. Aquí aparece katalio. Katalio viene de la misma raíz, del liu, que es desatar, y hace referencia a la persona que llega a una posada y desata, digamos, está soltando tanto material como metafóricamente está soltando la carga del día. Entonces, deja la carga y se pone más cómodo. Y por eso el verbo katalio llega a significar, como en segunda o tercera acepción, llega a significar hospedarse. Aquí traduce para que busquen alojamiento. katalio sin kai geuro sin epicitismon. Epicitismon. Entonces, literalmente es despide a la gente o despide a la multitud para que vayan a las aldeas del contorno y a los campos y vayan a qué? A hospedarse, a conseguir hospedaje, que vayan a hospedarse, kai geuro sin y encuentren epicitismon. Epicitismon es comida, provisiones. ¿Por qué dicen eso? Joti jode, es decir, en este lugar, porque aquí en eremo topo esmen. Porque aquí en eremo topo, eremo es una palabra que hemos encontrado algunas veces, es el lugar deshabitado, se suele traducir por desierto, por eso se habla también de un ermitaño, por ejemplo, ese es un que viene de esta misma raíz, un erenitorio, pero literalmente eremo hace referencia a un lugar, simplemente un lugar deshabitado, un lugar inhóspito, un lugar que no es para vivir. entonces, despídelos para que consigan hospedaje y provisiones, porque aquí esmen, el verbo eimi, estar, ser o estar, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. La, la expresión que va a utilizar Cristo, indudablemente los toma a ellos es por sorpresa, porque Cristo va a realizar algo absolutamente inesperado en un lugar inhóspito, un lugar que no es amable. Parecía que los apóstoles se estaban preocupando de la gente, parecía, pero ellos tenían resuelto su problema, ellos tenían provisiones para ellos y teniendo resuelto su problema, lo que le dicen a Cristo es despide a ellos, despide a la multitud para que ellos también resuelvan su problema, para que consigan dónde quedarse y para que consigan provisiones, es decir, nosotros ya tenemos lo nuestro, ahora que ellos resuelvan lo suyo, está lo nuestro y está lo suyo, pero Cristo con el versículo que viene va a romper esa barrera entre lo nuestro y lo suyo, lo nuestro y lo de ellos, porque lo que les dice es que dadles vosotros de comer, dice el latín aid autem ad illus, vos date illis manducare, vosotros dad a ellos de comer, es decir, tu solución, lo que a ti te sirve, no debe quedar desconectado de lo que el otro necesita es una lógica compleja, es una lógica dura, dice Cristo, eipende prosautus, les dice a ellos, dote autois jimeis fagein, dote autois dad a ellos jimeis vosotros fagein, debe notarse que el imperativo dote que es del verbo didomi, el verbo dar, el imperativo dote ya es imperativo de segunda persona plural, o sea que la repetición del pronombre viene a subrayar, viene a enfatizar la palabra que dice Cristo, dadles vosotros de comer, fagein, dadles vosotros de comer, si hubiera dicho dadles de comer quedaba claro el imperativo pero al insistir en el fumeis en el vosotros hay un énfasis particular un énfasis que va a llevar a que ellos abran su realidad abran su vida ¿cómo va a suceder esto? ellos le dijeron no es ese es del verbo eimi ese eisin no es pero nosotros traduciríamos por supuesto por no hay no hay para nosotros que es un modo que utiliza tanto el griego como el latín para indicar lo que uno tiene no hay para nosotros gemín está en lativo ok sin gemín no hay para nosotros no tenemos por eso traduce en el español no tenemos ok sin gemín pléion que harto y pente que y híos dio no hay para nosotros más pléion más no hay para nosotros más más que panes cinco y peces dos cinco panes y dos peces observemos que un pan pues un pan de aquellos un pan con toda su vitamina y con ese trigo fuerte orgánico diríamos hoy un pan de esos voluminosos era lo que podía comer un adulto durante un día o sea servía de de sustento para un adulto durante un día o sea que tener cinco panes teniendo en cuenta que ya era la comida de la tarde si los partimos por la mitad pues eso da como diez porciones y ellos eran doce más cristo o sea que realmente no es que tuvieran mucha comida y los dos peces el pez se utilizaba mucho para darle sabor al pan entonces bueno los dos peces ya partiéndolos entre doce trece o más personas ya empieza a quedar muy poquito pero bueno sirve para darle algo de sabor al pan entonces entonces tenían algo de alimento y tenían algo de sabor pero a duras penas alcanzaba para ellos por eso quieren despedir a la gente ahí está mal leído agorazomen e espanta ton laon tuton bromata bromata es la comida y agorazomen es es comprar agorazo es comprar entonces a no ser que vayamos a comprar e espanta para todos que vayamos a comprar para todos para toda esta gente alimentos y es que era mucha la gente de hecho uno puede preguntarse cuántos alimentos se necesitaban y seguimos haciendo la misma proporción de que un pan podía servir de comida de la tarde o de la noche para dos personas adultas si contamos solamente los hombres el texto nos dice que eran cinco mil pues lo que había que comprar era algo así como unos dos mil quinientos panes y seguramente pues por mujeres y niños por lo menos unos tres mil panes o sea lo que quiero destacar es que esto está por fuera de toda proporción es una situación inmanejable para ellos es algo donde no pueden realmente hacer hacer mucho ellos están enfrentándose por una parte a su imposibilidad por otra parte a lo limitado de sus recursos y por otra parte al deseo de resolver su propia situación nosotros tenemos que arreglar lo nuestro comenta el evangelista es hangar José José es alrededor esan eran eran pues alrededor Andres Pentakishilioi Andres es el plural de Aner Andros Aner Andros es un varón entendido aquí como cabeza de familia fundamentalmente o sea que al nombrar a los varones para que nadie se equivoque pensando en discriminaciones al nombrar aquí a los varones se está nombrando a quienes son cabeza de familia o sea que realmente lo que se está diciendo es que había Pentakishilioi familias Pentakishilioi pues es es que es es como decir cinco mil eran pues eran alrededor de cinco mil hombres Eipen dice no se menciona a quien pero claramente es Cristo dijo a sus discípulos Macetas o sea Macetes es discípulo y entonces les dice a sus discípulos cataclínate autus clisías José y Ana Penteconta cataclínate acuérdate que antes aparecía clino que es inclinarse cataclino es como recostarse aquí traducen ya un poquito modernizando la cosa hacer que se acomoden pues literalmente lo que dice es él les dice a sus discípulos recostadlos o haced que se recuesten clisías José y Ana Penteconta clisías a ver clisía que es clisía es es un lugar para comer es un grupo de comensales esto es interesante para mí es de los puntos más interesantes de este evangelio desde el punto de vista de la lengua porque observa este detalle hay varias expresiones para referirse a un grupo de personas se puede hablar ya vimos que estaba óclus que es para hablar de una multitud está joros que es para indicar un grupo de personas sobre todo cuando comparten una actividad pero clisía es una es un término que se utiliza para para los que van a comer entonces lo que hace Cristo es organizar banquetes es organizar organizar comida les organiza un banquete hay un texto de Isaías en el que encontramos que Dios preparará un banquete en el desierto por ejemplo en Adviento se lee ese texto de Isaías y se lee de nuevo la multiplicación de los panes literalmente eso es lo que está haciendo Cristo está preparando un banquete y observa que las disposiciones que toma Cristo son las disposiciones propias de un anfitrión él es el anfitrión él es el que organiza a los comensales él es el que dice cuántos deben estar cataclínate autus piscías cose anapente que se organizen que se acomoden que se recuesten por grupos de unos encuentros Cristo es el anfitrión el mismo Cristo que antes predicó y con eso alimentaba la mente que sanó y con eso curaba el cuerpo aquí alimenta y con eso al mismo tiempo cuida del cuerpo y da una señal para el espíritu entonces no descuidemos la palabra clicías cataclínate clicías que se recuesten veas en cuenta en grupos de comensales veas en cuenta esa parte de que los grupos son grupos de comensales es decir que que Cristo está organizando los banquetes esa parte se pierde lamentablemente se pierde en la traducción al español porque aquí dice en grupos de unos cincuenta cincuenta con lo cual se pierde ese aspecto de que eclesía perdón que insista tanto en esto eclesía es fundamentalmente un grupo de gente que va a comer muy bien y que pasa pues los apóstoles seguramente se quedan perflejos ya han hecho las cuentas aquí se necesitarían tres mil panes grandes por lo menos de donde van a salir no sabemos pero ellos obedecen calle pollas y ellos hicieron cutos ellos hicieron así y acomodaron o hicieron recostarse a todos que se recuesten eso fue lo que dijo el señor que se recuesten que se prepare el banquete luego sigue la idea del banquete esta no la perdamos la idea del banquete continúa porque Cristo está siguiendo exactamente lo que haría un anfitrión en esas circunstancias ¿qué haría el anfitrión? pues claro acomodar a la gente eso está eso es necesario en la sala en el en el banquete se acomoda la gente y dentro del mundo judío ¿quién es el que dirige la oración de acción de gracias? pues es el pater familia es el es el papá entonces Cristo está tomando exactamente la actitud de un papá con su familia con su enorme familia y esto es muy conmovedor decirlo cuando estamos celebrando la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo Cristo es como ese padre de familia que hace lugar para todos nosotros que nos invita a sentarnos a su mesa que nos da los alimentos y que nos enseña a agradecerlos a aquel que es fuente de todo bien es decir al padre celestial es exactamente lo que sucede aquí la bonde tus pente artus cae tus duo y cías anablepsas e isto nur anon eulogesen autus cae teclasen cae edid toismazetais para feina y to ojo la bonde recibiendo dice aquí tomo a mi me gusta más es el verbo lambano que se utiliza ahí lambano pues es recibir tomar es un verbo muy activo aquí Jesucristo recibe recibe de quienes de los apóstoles porque a los apóstoles les tocó acomodar la gente y desprenderse de lo que ellos tenían y Cristo recibe a modo de ofrenda Cristo recibe lo que ellos le dan la bonde es eso recibiendo los cinco panes tus pente artus cae tus duo y cías y los dos peces recibiendo los cinco panes y los dos peces anablepsas anablepsas esto en uranón blepo es mirar anablepo es mirar hacia arriba levantar la mirada anablepsas levantando la mirada y levantando la mirada hacia los cielos hacia el cielo que está en singular esto en uranón euloguesen autus los bendijo bendijo que los panes y los peces euloguesen observemos la raíz eul que indica algo bueno no evangelion es la buena noticia entonces euloguesen bendijo los bendijo caicateclasen y partiendo ¿cierto? cataclao es partir y partiendo y los partió propiamente está en auristo y los partió caicateclasen de nuevo en auristo de didomi y los partió y los dio toismatetais a los discípulos para 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 tizemi tizemi es poner para tizemi es poner delante que es un verbo muy hermoso para reconocer lo que es el servicio el servicio es eso es poner delante para que los pusieran delante de la gente los que antes estaban preocupados únicamente por su propio sustento por su propio alimento ahora ves que Cristo los pone en dirección de servir a los demás parte se los da a los discípulos para ceinai esto es un infinitivo para ceinai to ojo para servirlos para ponerlos delante to ojo delante de la multitud es es interesante ver que el latín preserva mejor algunos de estos significados recordemos que en el versículo 14 era donde hablamos de los clinia o clinia y mira y mira como dice el latín eran alrededor de cinco mil varones dice a sus discípulos facite y los discúmbere haced que ellos se recuesten per convivia ad quin cua llenos per convivia convivium es un banquete por banquetes de cincuenta cuando se pierden estos significados originales luego se empiezan a dar interpretaciones digamos caprichosas cuando uno se da cuenta de que cristo es el anfitrión el que prepara el banquete el que organiza el banquete cobra todo el sentido del mundo que es él el que realiza la multiplicación de los panes mientras que cuando se pierde esa idea de banquete pues ya sabemos que hemos llegado hasta el extremo de los que dicen que cristo lo que estaba haciendo era invitando a la gente o dando el ejemplo a la gente para que compartiera lo que tenía nada nada en el texto respalda esa interpretación de que es compartir lo que tenía porque la frase de los discípulos es para que ellos consigan provisiones eso está a ver devolvámonos devolvámonos un poco porque ahí es donde se ve la importancia que tiene volver a estas lenguas mire ellos le dicen despide a la gente cierto es decir se hospeden puedan hospedarse caigeurosin epicitismon y encuentren epicitismon va que vayan a las aldeas que vayan a los campos para que encuentren epicitismon para que encuentren provisiones eso niega completamente la idea de que la gente tenía provisiones y no las quería compartir no aquí dicen no tienen provisiones que vayan a conseguir provisiones insisto es un banquete de lo que se trata es de un banquete por eso dice clisías clisías y el latín lo respeta muy bien dice fachite y los discumbre per convivia convivium es banquete por banquetes de cincuenta realmente así se debería traducir que se acomoden por banquetes o grupos de banquetes de cincuenta grupos de comida de cincuenta luego sigue el latín observemos lo que sigue aceptis aceptis autem quincu panibus et vobus pichibus respexit in celum ¿cierto? levantó la mirada al cielo ese es el versículo dieciséis levantó la mirada anablepsas eistol uranon ¿cierto? entonces es y fíjate cómo el latín respeta más dice aceptis aceptados los cinco panes y los dos peces aceptis no es que Cristo los tomó es que los recibió recibió los cinco panes y los dos peces anablepsas ¿cierto? respexit in celum et benedixit ilis entonces levantó los ojos al cielo bendijo los bendijos ¿entiende? estas ofrendas caicateclasen caiedidu observa cómo todos los verbos tienen por sujeto Jesucristo cateclasen es tercera persona del singular edidu tercera persona del singular se los dio toismat et tais para theina y to ojo entonces ¿cómo es esto? et fregid et davat discipulis ut poneren ante turban fíjate cómo traduce en latín muy literal ut poneren ante turban para que los ofrecieran a la gente me parece que sería más precisa la traducción no los fueran sirviendo a la gente sino los ofrecieran a la gente los ofrecieran a la gente ese es el hermoso gesto con el que Cristo a través de los doce porque está claro que aquí los los mateta y los discípulos son los doce entonces fíjate la analogía con corpus christi Cristo que a través del ministerio de los sacerdotes quiere que todos puedan alimentarse que pueda llegar el alimento y así como tiene que llegar el alimento eucarístico que llegue el alimento de la palabra que se predica y que llegue el alimento de la sanación para tantos que están heridos concluye el evangelio diciendo que hay éfagón y comieron no fue debemos decir que no fue cualquier comida ¿no? porque por una parte dice comieron pero hay otro verbo y ese otro verbo quiere decir quedar saciado porque esto es interesante porque es la diferencia entre un mendrugo y un banquete en un banquete lo que se quiere no es simplemente que la gente calme el hambre sino que quede satisfecha esa idea de quedar satisfecho incluye también el gusto fíjate como en la fiesta de Corpus Christi se recuerda la antífona de Santo Tomás de Aquino o sagrado banquete en que Cristo se nos da como alimento el alma se llena de gracia se renueva la memoria de su pasión y luego dice el versículo nos diste Señor pan del cielo que contiene en sí todo deleite el alimento del cielo no sólo soluciona un problema sino que deleita eso está esa es la idea que tenemos cuando hablamos de la gente que la gente que se sacia la gente que se sacia ¿cuál es el verbo? el jortas pesan jortazo jortazo es eso es saciarse que no es simplemente el volumen sino que es también el sabor es es la cantidad pero es también la calidad como en una buena comida como en una buena comida jortas pesan jortas pesan se saciar antes todos caíerte y fue levantado el verbo ayro que es levantar y fue levantado toporius seucesan lo que sobró esos son los sobrantes perdón periseucesan periseucesan topereuseucesan autois lo que sobró periseu es el es excederse entonces periseucesan es lo excedente lo que sobró autois para ellos lo que les sobró clasmaton de las sobras cofinoi dodeca los cofinoi son los canastos plasmaton son las sobras plasma son las sobras entonces cofinoi dodeca doce canastos podría decir uno con un poquito de ironía como para que cada uno de los apóstoles que antes estaba tan preocupado por la cantidad cada uno pueda decir aquí me quedó un canasto abundante de alimentos en resumen un gran banquete cristo de anfitrión la fuerza de la bendición y todos saciados gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y 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